Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Quintero, Viceministro de Economía Digital, y tengo una muy buena noticia. Gracias a que el Congreso de la República aprobó hace poco la ley de spin-off universitaria, pues hemos decidido lanzar un programa para que 10 proyectos de universidades, centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico y de innovación y productivos, que tengan proyectos o ideas susceptibles de convertirse en spin-off, pues sean acompañadas gracias a un acuerdo, un convenio que hemos realizado con Tecnova, el Ministerio de Tecnologías con Tecnova, y que va a permitir que esas ideas pasen de una idea o de un proyecto de un centro de investigación a una empresa rentable. ¿Qué es un spin-off? Es precisamente esos proyectos que nacen en las universidades y gracias al proyecto que se aprobó en el Congreso de la República, hoy ya pueden convertirse en empresas. Eso no se podía hacer antes, ahora se puede hacer, y el Ministerio está convencido que esa es una estrategia para desarrollar este país, para que las ideas que salen en la universidad se conviertan en empresas y hagamos esa triada fundamental que es universidad, empresa y Estado. Los espero a todos aplicando la forma aplicar, la dejo aquí para que ustedes, el link para que ustedes ingresen, no se demoren, tienen hasta el 15 de febrero. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.